¡Vuelvo a casa! ¡Más! ¡Vuelvo a casa! ¡Vuelvo a casa! ¡Vuelvo a casa! Hay algo suelto y está cerca. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo a casa! 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 ¡Suscríbete! 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 Óscalo, hay que encontrar otro camino. ¡Suscríbete! 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 Si Kate muere, tenemos que encontrarlo. ¡Suscríbete! 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 No sintió nada. Oye, cómo tengo el pelo. Sin palabras. Típico. Oh, no. No hay nada que pueda... Lo siento. Mira. Esto... Esto no va contigo. Es... Lo que consigo... Por ser bueno. No. Dile... A Zabala y a Ikora... La Vanguardia... Es... La mejor apuesta... Que jamás he... Perdido. No. 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 Hacía los peores chistes. En los peores momentos. No. 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 Nuestro pueblo, el viajero. El Arrecife se perdió en cuanto perdió a su reina. Si hay otro Sof que pretende un pedazo de roca, no me importa. Pero se trata de Kate. Para nosotros no hacer nada sería... Dilo. Cobardía. Me niego a enterrar a más amigos. No tendrás que hacerlo. Aldrin Soth es mío. Aldrin Soth. Aldrin Soth. Gracias por ver el video. 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 Los exos son uno de los mayores misterios. Están bien encriptados, incluso para sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 guerra que tendrás que luchar solo. La vanguardia no puede ayudarte. Muy bien. Vuelve al frente. ¿Le has enseñado a la oscuridad de qué es capaz la luz? Vuelve al frente. ¿Le has enseñado a la oscuridad de qué es capaz la luz? Guardianes, llegó la hora de limpiar el universo. Los objetivos no saben que son objetivos hasta que tú te apareces. Mal asunto. No quiero ser yo quien le explique esto al ejecutor. Tengo sed de noticias. Todo despejado en la posición. Sé que tiene mucho que hacer, pero el Crisol necesita veteranos ahora más que nunca. El sistema podría estar defectuoso. Sugiero un diagnóstico para comprobar fallos de programación. Minor, las arenas del Crisol esperan. No quiero ser yo quien le explique esto al ejecutor. No quiero ser yo quien le explique esto al ejecutor. No ando muy fino de memoria estos días, pero Kate nunca olvidó a Kate, un cazador de tomo y lomo. Dejó sus posesiones mundanas a quien quiera que acabase con él. No sé tú, pero preferiría perder todos mis recuerdos a saber que ese principito tiene el precioso cañón de Kate, el as de picas. Tienes que prometérmelo. Acaba con Aldren y trae de vuelta el as de picas. Si hay alguien que deba tener el as, eres tú. No. 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 No olvides quiénes son los buenos. En el borde del arrecife, yace un páramo llamado La Costa Enredada. Allí es donde encontrarás a Aldren. No te detendré. En cuanto a Zavala, él se aferraría a los fragmentos del futuro que imaginó hasta que se desmenuzaran en su mano. Él no ha visto lo que yo. Desde que el viajero despertó, me ha estado hablando. Visiones de coronas, rosas, árboles plateados, velas que se convierten en hogueras. Y no soy la única. Si ves algo... nuevo, no temas perseguirlo. Ojalá pudiera ayudarte en algo más. Pero la ciudad necesita una vanguardia unificada. Al menos sobre el papel. Y... ahora este es tu camino. No. 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 No.